Ya ves, y me estás diciendo que... Pues estamos con Chava, Chava SD. Hola a todos. Hola Chava. Y Chava me va a hacer una pregunta, ¿sí? Bueno, comienzo con un nuevo día, una nueva historia. Así es Pepe, me gustaría preguntarte, al día de hoy, en el proyecto de La Ruta del Río, ¿qué es lo más difícil con lo que te has encontrado en todo este trabajo que has hecho durante algunos meses? Muy bien, muchas gracias Chava. Ahorita lo contesto. Seguro. Adiós. Muy bien, pues tengo cinco minutos antes de comenzar la clase. Esta es una cabinita de locución. Bueno, para responder esa pregunta, tengo que generar un poco de contexto. Entonces, lo primero que tendría que decir es que tengo más o menos desde agosto, septiembre del 2018, que ya me metí más de lleno. Claro, cuatro años antes ya estaba un poco más involucrado. Pero bueno, una de las, una, ¿no? La manera de contexto también, una de las cosas que, digamos, más complejas que tuve que afrontar en este tiempo ha sido tomar la decisión, ¿no? El decir, ok, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo, no? Y asumirlo con todas sus letras, ¿no es cierto? Y desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer? Es muy fácil, diría yo, generar conflicto, denunciar, ¿no? Y como que buscar culpables. Creo que eso es bla, bla, bla y no hay, no pasa nada, ¿no? No construye nada, yo creo en que el conflicto no construye nada y más bien debería, para construir, ¿no? Construir un proyecto de este tipo tiene que ser con mucha comunidad, ¿no es cierto? Y de manera propositiva, ¿ok? Este, cambio de ángulo. Bueno, entonces, eso por un lado, ¿no? Que no es lo más importante, ya les digo lo más, lo más complejo, ¿no? Lo otro ha sido cómo mostrar, ¿no es cierto?, informar este problema tan grave que afecta a tres millones de personas o más, ¿no? Con los cultivos que irriga o que riega, digamos, el río Atoyac. Este, cómo mostrarlo de manera agradable. Cómo mostrarlo de manera agradable. Bonita, bella, ¿no? Espontánea, dinámica, ¿sí? Que se ha aceptado. Este, hace un tiempo subí fotografías de, del drenaje, ¿no? Así, todo feo. Y también fotos, digamos, bonitas de donde no está tan contaminado el río Atoyac con un sol bonito y tal. Y, obviamente, ¿no? Las de el río Atoyac bonito, pues, tiene mucho más alcance, ¿no? Porque tendemos, digamos, a lo bello, a la armonía, ¿no es cierto? Este, entonces, ese es otro problema, ¿no? Otro, otro, otro problema complejo que es necesario, digamos, desarrollar. Cómo mostrar la información, ¿no? Por otro lado, he hablado, ¿no? Con cerca de 300 personas, diría yo, entre grupos pequeños, estudiantes, digamos, colaboradores, ¿no? Este, maestros, catedráticos, este, directores, ¿no? Este, autoridades del gobierno. Este, sí, empresas, empresarios, muchísimas personas, aunque un porcentaje pequeño, se ponen la camiseta, ¿no? Y dicen, pues, ¿de qué manera ayudan? Y les digo, hay muchas personas involucradas ya en esta, en este proyecto, ¿no? Con diferentes tareas, digamos, este, para, para esta causa. Pero, claro, bueno, les, les digo, ¿no? Que estoy buscando patrocinadores, empresas que patrocinen este tipo de proyectos. Si conocen alguna, genial, por favor, ¿no? Así podríamos tener mucho más alcance todavía con todo este proyecto, ¿no? Y, bueno, lo más importante, lo más complejo que me ha tocado, que me toca, que me toca y que me tocará, digamos, seguir enfrentando, es no perder la esperanza, ¿no? La esperanza, digamos, que se pueda alcanzar esta meta de limpiar los primeros kilómetros del río Atoyac, de limpiar todo el río Atoyac, ¿no? A través de esta serie de La Ruta del Río. Este, pero bueno, yo les digo, ¿sí? De manera muy sincera que cada like, ¿sí? Cada manito arriba, corazoncito, alegre, etcétera. Este, compartir, comentario, ¿no? Comentario por WhatsApp. Hay muchas, muchas personas que me escriben por WhatsApp, ¿no? Este, por correo o que me dicen, este, en qué puedo ayudar. Y les digo, o sea, eso, ¿no? Cada comentario suyo, digamos, me hace el día, ¿no? Me anima, me alienta, ¿sí? Y de verdad me llena de esperanza. Esto es un camino, ¿no? Como una montaña rusa, para arriba y para abajo, ¿sí? Pero bueno, yo creo, estoy muy consciente que es poco a poco, paciencia, y que cada día, digamos, vamos sumando más personas a este proyecto. Pues muy bien, creo que ya casi me pasé. Eso es lo más complejo, Chava, que me ha tocado vivir en este tiempo. Y nos vemos en la siguiente pregunta. Adiós. ¡Corten!